Música Que la paz de Jesucristo esté con todos nosotros Cuanto estamos contentos Cuanto estamos gozosos Cuanto estamos alegres Recuerde, como siempre lo digo Mientras pasemos a puerta no perdamos Porque el gozo es nuestra Cuanto tenemos hambre Parece que hay uno solito Cuanto tenemos hambre Muy bien entonces Tome su espada Cuanto tenemos su espada Muy bien Un soldado sin espada no es soldado Bueno, ahora sí, vámonos al libro de Proverbios Capítulo 22 El que encuentra se pone de pies El que encuentra se pone de pies Proverbios Está en la mitad de la Biblia para que no se pierda Mitad por mitad Busca y está Proverbios Usted sabe lo que es mitad por mitad Y buscan los salmos delante Está Proverbios ¿Ya encontraron todos? Bueno, vamos a hacerle lectura A un solo pasaje bíblico Que me llamó la atención Hoy de madrugada Que estaba leyendo la Palabra de Dios Y vamos a leer El versículo 9 Capítulo 22 Versículo 9 Y dice así El ojo misericordioso Será bendito Porque dio de su pan Al indigente Hasta ahí la Palabra de Dios Padre, muchas gracias por esta Palabra Espíritu Santo Te conoce la necesidad De cada uno de los que estamos presentes Señor, como siempre lo digo No sé hablar No sé predicar Pero su Palabra dice en Mateo 10, 20 Porque no sois vosotros los que hablan Sino el Espíritu Vuestro Padre Que hablen vosotros Señor, que este mensaje Nos exhorte También nos edifique Pero sobre todo nos consuele Te honramos en esta hora Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Quién vive hermanos? Sí Y a su nombre Y a su nombre Puede sentarse mi hermano El tema de esta noche Vamos a ponerle El generoso será bendecido ¿Cómo es el tema de hoy? El generoso Será bendecido El generoso Este mensaje Yo creo que nos va a ayudar Muchísimo Nos va a ayudar Muchísimo Nos va a ayudar A todos A todos Comenzando con el pastor Que está predicando Cuando yo leo Esta palabra Es generoso Nunca me puedo olvidar Le llamaron Le llamaron La atención A un pastor Colombiano Que tenía 55 años Sirviéndole al Señor Sin haberse apartado Un día Y un pastor Ecuatoriano Le hizo esta pregunta Pastor Tengo 55 años Viéndolo predicar a usted Usted me puede decir ¿Cuál es la doctrina Que nos puede llevar Directamente Con papá? Porque hay miles De doctrinas Pero no sabemos Cuál es La original Cuál es la verdadera Que nos puede llevar Al cielo Y recuerdo Que el pastor Le dijo Y le respondió De esta manera Para mi concepto En los años Que estoy sirviéndole Al Señor La única doctrina Que nos va a llevar Al cielo Se llama La generosidad ¿Por qué? Le dice el pastor Porque primeramente Jesucristo Fue generoso Con todo el mundo Nuestro Señor Jesucristo No vino A condenar A todo el mundo Él vino A salvar Él vino A ser generoso Bondadoso Misericordioso Porque es la doctrina De Cristo La misericordia Primero por delante Y la misericordia Representa La generosidad Y hoy en día Muchos cargamos Una Biblia Diciendo Que somos De Cristo Somos cristianos Entre comillas Y nos falta Y nos falta Y nos falta No digo Les falta Nos falta Vivir La palabra de Dios Que se llama Que tenemos Que ser generosos El ojo Misericordioso Será bendecido Porque reparte Porque reparte Su pan A los indigentes A los mendigos Que hermoso Cuando usted Tiene un pan Para compartirlo Y hace como Nuestro Señor Jesucristo Tuvo un pan No le dijo A su discípulo Cada uno Busque su pan Vayan a buscar Cada uno No Siéntense Y se sentaron Todos Y de un pan El partió Y le dio A cada uno De un pan Comieron Todos Y todos Fueron Satisfechos Para mi Esa es la generosidad Que Jesucristo Nos demostró Como doctrina Repartiendo De un pan Le dio A todos Por igual Y ninguno De ellos Se quejó Hermano Yo creo Que si usted Tiene a Cristo En su corazón Usted no debe Tener otra mente Sino la mente De Cristo Porque nosotros Los que somos Cristianos Entre comillas Lo primero Que debemos Tener es La mente De Cristo Hoy en día Todo el mundo Quiere aparentar Hasta la manera De vestir Para decir Yo soy cristian O de verdad Yo veo Personas Sin criticar Sin señalar Que usan ropa Hasta acá arriba Unas blusiones Hasta acá Hasta acá Arrastrando los pies Y según Somos Santos Somos los mejores Porque nos cubrimos Todos como la monja Somos tan espirituales Pero sin embargo Alguien pasa Y te pide Un pan Lo primero Que le responde Es Arrepiéntete Busca a Dios Otros dicen Hijo del diablo Mira como te tiene El diablo Todo sucio Y somos Según Cristianos Donde Cristo Nunca Actuó De esa manera Más bien Lo criticaban Porque decían Como tú Dices que eres Rey Y te juntas Con los leprosos Tomas Estás juntos Con los borrachos Andas Con los Indigentes Con gente Sucia De la calle Con ellos Andas Y dice que eres Rey Es que Cristo Nos enseña Que el verdadero reino Es la misericordia El reino No es que tú Tengas el poder Para ser mejor Que otro Cuantos pastores Caemos Como decíamos Caemos En algo Que Tan simple Que decimos Aquí El pastor Soy yo Y vamos a suponer Viene una fiesta Vamos a suponer Viene un Aniversario Entonces El pastor ¿Sabe lo que hace? El Tiene que ser Diferente A las Ovejas Todas las Ovejas Están juntas Y el pastor Tiene que estar En una silla Aparte Y saben Lo que hacen Las hermanas Las que son Amantes Al pastor Las que llevan La doctrina De hombre Buscan Como darle El mejor Plato Al pastor No La mejor Presa Tiene que ser Para el pastor Y primero Tiene que ser El pastor Aunque la oveja O el invitado Se quede sin comer Hermano Yo creo Que hoy en día Se está muy llevando Ese tipo De doctrina Que el pastor Tiene que estar En primer lugar Sobre todas Las Cosas Y yo le recomiendo Que el verdadero Pastor ¿Sabe quién es? Cristo Jesús Él es el pastor Verdadero Que nos ha enseñado Cómo debemos De actuar Aquellos que nos Queremos llamar Pastor El pastor Tiene que estar Su vida Tiene que dar Su vida Es por la oveja Tiene que sacar Lo que tiene Para darle Al que lo necesita Porque estamos Hablando de la Generosidad Porque yo Como pastor Si no soy Generoso Con mis ovejas Cómo yo puedo Recibir Generosidad De ellas Cuando una oveja Me pide un favor Si yo no se lo hago Teniendo El de arriba Me dice Qué clase Pastor ¿Qué clase Hermano eres? Teniendo Cómo ayudar A tu hermano Y nos lo ayudaste Teniendo Cómo compartir Con ese Indigenio Oye Yo una vez Estaba predicando Sobre el amor Al prójimo En el bus Oye Qué cosa Qué hermosa Dije yo La gente Cómo me aplaudía En el bus Esa es la doctrina Gracias Barón Y todo el mundo Aplaudía Y cuando bajé Del bus Me sale un señor Todo cortado Y me dice así Oye negro Ven para acá Así me dijo Oye negro Ven para acá Y yo le iba así Cómo me cuyo negro Pero Vengo hablando Del amor Tuve que Acercarme Y le dígame Barón Qué le puedo servir Yo venía Clamando Jeremia 33 3 Y dice Clama a mí Y yo te responderé Y yo le clamé A Jehová Y le dije Señor Yo tengo hambre Y él me dijo Pídele al negro Que viene ahí Y él me dijo Usted tiene que Darme de comer Hoy a mí Punto No sé Por usted Tiene que darme De comer a mí Y yo lo voy a Llevar al restaurante Porque acá hay Un restaurante De unas negras Que cocinan muy bien Y yo lo llevo Y usted me paga Y yo como ¿Estamos de acuerdo? Ya está bien Y me llevó Ya tres cuadras Yo iba medio asustado Porque yo dije Mirame No será que Te me estás llevando Para que me acorralen Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios Que no me pasó nada De lejos Miren Allá El restaurante Estaba lleno Váyase a caja Váyase a caja Y me fui a caja ¿Cuánto es? Tres dólares Pagué Él se sentó Y me dijo Ya mi negro Vaya nomás Vaya Vaya Entonces a lo que yo ya salí El Espíritu Santo me dice En mi comunión Que yo tengo siempre con Él Me dice Santo No te olvides Que cada palabra que tú hables Tienes que darme cuenta Si tú estás predicando en el bus De la generosidad Del amor Al prójimo ¿Tú crees que tú no vas a ser confrontado Para ver si tú vives lo que estás predicando? Porque una cosa es predicar Y otra cosa es Vivir la palabra Es lindo predicar de la generosidad Pero cuando ya te toca vivirla Ay Señor Es lindo hablar del amor Pero cuando ya te llama Y te toca el bolsillo Ay tú como que cambias tu rostro Ah hábleme otra cosa No del bolsillo Y por último dice No tengo Y a veces tenemos Como yo siempre lo digo Si usted viene a la casa del Señor Por lo menos tiene cinco centavos en su casa No venga con la mano vacía hermano Es duro que usted venga a la casa del Señor Siendo una hija O un hijo de Dios Y que no traiga ni cinco centavos Para presentárselo al Señor A veces no traemos Ni la ofrenda de Caín Caín dicen que era malo Pero por lo menos la trajo la ofrenda No de verdad Caín trajo la ofrenda Pero hoy en día vemos Peores que Caín Que ni siquiera Somos tan generosos Para decir Voy a llevarle estos cinco centavos al Señor Ojalá me los multiplique Se me fue la iglesia Ay Señor Si no lo entender hermanos Estamos peor que Caín Y si usted hoy Ya escuchó este mensaje Que el generoso Será bendecido Si usted quiere ser bendecido Aprendamos a ser generoso Quizás Dios no se está hablando aquí De que tú des dinero De que tú des lo que tú tienes Pero tú no tienes que dar dinero Porque el apóstol Pedro dijo No tengo ni plata Pero lo que tengo Quizás no está siendo generoso con la plata O por lo menos dale la palabra Que Dios te ha puesto en la boca Porque hay más cristianos Que ni siquiera la palabra La compartimos Por lo menos Como decía mi hermano Que en paz descanse Ya murió Él se hizo cristian Y mujer que pasa Le decía Cristo la ama Y yo también Decía mi hermano Por lo menos decía él Cristo la ama Y yo también Y mire le tocó Fuerte porque se apartó Y ya está Bajo tierra mi hermano Lo amo Estando muerto Porque es mi hermano Pero es la realidad Lo que le quiero decir Que por lo menos A alguien dígale Cristo te ama Pero vemos cristianos Que somos tan mezquinos Que no somos capaces Ni de abrir la boca Para bendecir a otros Ni con la palabra Porque yo he dicho siempre Porque hoy en día Bendecimos solamente de palabra Hermano Dios lo bendiga Va al hospital Ve un enfermo Dios lo bendiga Va a una casa Ve un mendigo ahí Que está ahí Quejando como paloma Ya hermano Chao Dios lo bendiga Por lo menos Dice el enfermo Por lo menos Déjame hacer un pan Me dice solo de palabra Dios te bendiga Y por qué no eres capaz Teniendo un pan No se lo llevaste a ese anciano Y aquí dice el versículo Lo vuelvo a repetir Mire como dice Escuche como dice el versículo El ojo misericordioso Será bendito Bendecido Porque dio de su pan Al indigente Porque dio de su pan Al mendigo Al ministeroso Y voy a darle el último Como introducción Para que venga el machete Ahora sí A mí me contó mi abuelo Que en paz descanse Murió en el año 1972 Murió mi abuelito Y él me contaba una historia Y él decía Que esto es de la vida real Y se me grabó tanto Que mi abuelo Me enseñó Desde pequeño A compartir Porque eso se me grabó En mi mente Mi abuelito me decía Que había un señor Que tenía una tienda Que aún las ratas Estaban gordas Porque tenía Tenía de todo Escúcheme Tenía de todo Tenía de todo A crédito A crédito Era todo al contado No fiaba a nadie Pero un día Dice mi abuelo Que se le acercó Un anciano Que no era según conocido En el pueblo Y le dijo Señor Regálenme un pan Y él lo miró De arriba abajo Y lo vio Y le dice Que te regalo Un pan Viejo tal Esto a mí me cuesta A mí me cuesta Mi pan El anciano El anciano lo miró Y se fue Se fue a sentar Como de costumbre Y dice que de repente De la noche a la mañana Más tarde Vino otra persona A comprarle pan Y cuando él Buscó el cartón Donde tenía el pan Nunca lo halló Y él pensó Que el anciano Se le había llevado El cartón de pan Y salió a buscarlo Y nunca lo encontró El anciano Y después Este hombre Según maldecía Al anciano Que se le había llevado El cartón de pan Pasaron 15 días Y todo Seguía normal En la tienda A los 15 días Él abre la tienda Y cuando va encontrando El cartón del pan En el mismo lugar Donde lo tenía Fue y le llamó A la esposa Llamó a los hijos Que porque Le habían hecho Esa broma Como es posible Que habían escondido El cartón del pan No nosotros No Para nada Y abrió el pan Estaban Todos Completos Pero como estaban Los panes Con lama Y sabe lo que Él hizo Lo vendió No Dice que Después lo botó A la basura Y él comenzó A hacer conciencia Y hacía memoria Según él Sería porque Le negué El pago A la anciana Y hasta lo maldije Y de la noche A la mañana Para no le dar caso Se enfermó La esposa Luego se enfermaron Los hijos Y él comenzó A vender Todo lo que tenía Y la enfermedad Seguía Y por último Se enfermó Él Y vendieron Hasta la casa Y se quedaron Sin tienda Sin casa Sin nada Y cómo terminaron Estas personas Dice mi abuelo Que buscaban En las calles En los Donde había Basura Buscaban pan Para poderse alimentar Porque nadie Los apoyaba Porque cuando Él tenía No fiaba Y era Mezquino Y la gente Murmuraba Decía Ahí la está Pagando Míralo Cuánto tenía Y a todo el mundo Le negaba El pan Míralo Ahora cómo andan Como mendigos Buscando un pan De la calle Y cuando Él vio Que ya estaba Con toda la familia Comiendo pan La esposa Le llamó Y le dijo Mi amor Recuerda que Tú maldesiste Al anciano Que él Se había llevado Los panes Pero los panes Nunca se los llevó Él Entonces Cayeron de rodillas Y miraron al cielo Como el rey Acámonos Ahora Cuando ya miró Al cielo Y reconoció Que hay un dios Entonces Dios le quitó El orgullo Y lo volvió A ser rey Y este hombre Y este hombre Reconoció Dice mi abuelo Con sus familias Que había pecado En haber maldecido Al anciano Dio perdón A Dios Y después Este hombre Dios lo restaura Volvió a tener Y se convirtió En el hombre Más generoso De toda esa ciudad A veces Dios Nos tiene que pasar La factura Para que reconozcamos Que en la vida No hay que ser Miserable Lo digo así Con estas palabras Porque hoy en día Vemos tantas personas Que creemos Que por ser evangélicos Por ser testigos Jehová Por ser mormón Por ser adventista Por ser católico Nos vamos al cielo ¡No! Si yo soy evangélico Y soy mezquino Soy mala gente No comparto lo que tengo No se olvide Que Romano 2 Dice El Señor Pagará A cada uno Conforme A su obra No es conforme A su religión Si tú obras bien Bien te va Y el que obra mal Obremos bien hermano Aprendamos a ser Misericordiosos Yo cuando no era cristiano Que no conocía a Dios ¿Sabes cuál era Mi punto clave? Como me gustaba La chupa Pero no era Borracho perdido Yo no Yo entraba así De blanquito Al salón Con lluvia Y así llegaba a mi casa De blanquito Nada de sucio Porque yo cuando ya sentía Que ya medio como Está esa mariposa ahí Que ya me daba vuelta Eh no No me voy a mi casa Don Nasa Cuidado se vaya a ir No 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 tranquilo Voy a hacer pipí Mentira Yo ya me estaba yendo Y llegaba a mi casa Y llegaba a mi casa Buen y sano Limpiecito Pero habíamos borracho Buen borracho Pero hay borracho Que Dios mío Y trae esto Pobre señora Y aquí lo que están Viendo este mensaje Es verdad Que cuando uno era borracho Era fregado Pero ahora Gracias a Dios Que nos cambió Nos cambió Nuestra mente Porque el hombre A como piensa Y vive A como piensa Si usted piensa bien Le va a ir bien en la vida Piense bien nada más No seamos mes Seamos gené Ahora si viene el machete Pongan la atención Véngase conmigo Al libro de Proverbio 19 Proverbio 19 Versículo 17 Y dice así A Jehová Presta El que da Al pobre Y el bien que ha hecho Se lo devolverá Se lo volverá A pagar A Jehová Presta El que da Al pobre Y el bien que ha hecho Se lo volverá a pagar Así de sencillo Así de sencillo Debemos De pensarlo Cada día Cada cristiano Cada persona Sea cristiano O no sea cristiano Porque yo he visto Personas que no son cristianas Cuando yo voy en el bus Y veo que alguien Se sube Y yo sé Que están mintiendo Porque yo conozco Porque yo conozco Muchos que hacen dinero A base de mentiras Usando a los niños Usan fotografía Usan esas ¿Cómo se llama? Recetas Yo conocí a un muchacho Que vivía solo de eso Pues pura mentira ¿No? Pero a pesar Que ellos Están mintiendo Pero hay personas Que no son cristianos Y yo veía Que ellos Metían la mano En el bolsillo Sin importar Que estaban mintiendo Le decían Tome Pero en cambio Yo como cristiano Decía Yo dale A este si te está mintiendo ¿Cómo le puedo dar? Pero ahí venía El Espíritu Santo Y me decía ¿Pero qué dice la Escritura? Al que te pide Dale Al que te pide Dale No, no estoy viendo Que sea mentira Porque Él Si está mintiendo Tiene que darme cuenta a mí Y si tú Das Estás cumpliendo La palabra de Dios Pero a veces nosotros Por dejarnos llevar Por el mal No somos Cumplidores De la palabra ¿Y sabes cuando No cumples la palabra? Cuando nosotros Comenzamos a ver El mal De otro Y por ver El mal de otro Termina tú también mal Porque termina Con el corazón No siendo dadivoso No siendo generoso Sino siendo un corazón Mesquino Dios está hablando Yo quisiera que usted En esta noche entienda Que el pasaje lo dice Bien caro A Jehová presta El que da Al pobre Y el bien que ha hecho Se lo volverá a pagar Usted analice A quién le ha dado A cuánto le ha dado A cuánto le está sirviendo A cuántas personas Está ayudando Y yo veo Que muchos cristianos Que somos hijos De Dios A veces estamos Diciendo Señor Yo no tengo Señor Y yo me hago La pregunta ¿Y por qué El que está en el mundo Que no es cristiano Tienen de todo? Esa es la pregunta Si yo siendo cristiano Hijo de Dios ¿Por qué yo no tengo Y los que no son cristianos Tienen? Es que los que no son cristianos No son mezquinos Y nosotros siendo cristianos Somos más mezquinos Que los que no son cristianos Por eso dice la escritura En Mateo 22 Que cuando venga Cuando el Señor venga Le dirá A sus consiervos Ve por las calles Y búscame Cojo Mancos Y que más Buenos Y malos Y llena mi granero Porque lo que Los convidados No eran dignos Que somos nosotros Porque la mayoría De los cristianos Sacamos excusa Sacamos excusa Hasta para darle Al mendigo Sacamos una excusa Es que Él Se lo va a fumar Si o no? Yo he visto gente Que tiene carro Tiene plata Y cuando viendo Un mendigo En vez de tener Una moneda Dársela Cogemos el vidrio Así Le subimos al vidrio Y el que está allá Te mira así Y hay un pasaje bíblico Dice Que no le niegues El pan Al pobre No sea que Él te maldiga Y te venga mal En tu vida Porque si una persona Que tú le niegas El pan Él te maldice Esa maldición Te llega Por haberle negado El pan A esa persona Hermano Yo he visto Pero es gente De plata Yo conocí A alguien Que no lo voy a nombrar Que siempre Que siempre Que viajaba Con él En el carro Subía al vidrio Cuando alguien Venía a pedirle Y a mí me contaron Que esta persona Una vez Vinieron Los ladrones Y le pusieron Y le pusieron La pistola Y se le llevaron Casi 15 mil A 10 mil En un abril Y cerrar Dios Y la pregunta Y la pregunta es Quizá ¿Por qué se le llevaron Esa plata A esta persona? Porque a veces Tenemos Cómo darle Un méndigo Y se lo negamos Hermano Yo creo que Un rico Que saque 15 mil Dólar Para dárselo A un méndigo No se lo va a dar Jamás se lo va a dar Pero ¿Qué hace Dios? A veces Permite Todas estas cosas Para que veamos Que no debemos Negarle el pan A un indigente A un pobre A un menesteroso Ayudemos A los que están Sin un pan Hermano Porque mañana Nos puede venir A nosotros también Como la tortilla Yo siempre yo digo Que la tortilla Se tiene que virar Para que pueda Comérsela Como es debido Porque si no La vira La tortilla Va a tener una parte Cruda Y la otra Quemada Tenemos que virarla A veces Hoy tiene Y mañana No puede tener Miren el ejemplo De esta casa de oración Ayer A mi me botaron De ella Y la casa Era de cemento Todo Y que hice yo Solo tomé mi Biblia Y dejé todo Y hoy hablábamos Con José Mendiola Y me decía Pastor Cuando usted lo botaron De ella Usted que hizo Dejó todo No sacó Ni una silla Cosas suyas propias No las tomó Todas las fue allá Pero sin embargo Cuando vine aquí El hermano Sornosa Me dijo Pastor Ahí le quedan Cien sillas Ahí le quedan Los instrumentos Mire Estas sillas Son evidencia De todo esto Esta silla verde Sin costarme Un centavo Él la dejó aquí Todas La sencilla Pero por qué Porque yo también Fui generoso En dejarle todo A la hermana No me puse a pelear Mis sillas son mías Yo con mi plata La compré Me la llevo No Ahí te quedas Porque nosotros Tenemos que aprender Que la palabra de Dios Es para vivirla Es para vivirla Porque si Si no vivimos la palabra Entonces Cristo No vive en nosotros Me voy por acá Parece que los de acá Están dormidos Si nosotros No vivimos La palabra Significa que Cristo No vive en nosotros Por aquí están despiertos Si nosotros No vivimos la palabra Entonces Cristo No vive Pero si la vivimos Entonces porque Él vive en nosotros Y el que no la vive Es porque Cristo No vive En esa persona Porque la palabra Es viva Y eficaz Y es más cortante Que una espada De doble espino Hermano Entendamos bien Que este mensaje Nos va a sacar de aquí Con otra mentalidad El que no es generoso Si con este mensaje No se vuelve generoso Se lo vuelvo a repetir El que no es generoso Con este mensaje Yo creo Que así le pasemos A un taladro No lo va a oír Pero la persona Que está Atento al mensaje Va a decir Dios mío Como dijo una persona Hoy recién nací de nuevo Porque hay que nacer de nuevo Para poder entender Las cosas espirituales Porque Nicodemo Era un hombre Que se sabía toda la Biblia Pero no había nacido De nuevo Jesús le dijo Tienes que nacer de nuevo Para que pueda entender Las cosas espirituales Porque el hombre natural No percibe Nada de las cosas espirituales Porque para él Son locura ¿Y sabe por qué? Porque se han de discernir Espiritualmente Hoy Dios le está hablando Al hombre natural Y él quiere que usted Ya no sea natural Si es cristiano Ya no quiere que seamos natural Sino espiritual Porque los hombres espirituales Vivimos la palabra Y hay que ser generosos A mí me han pedido Antes que pregunte este mensaje Ya han habido muchas Muchas Llamadas Para ver si yo voy a vivir Esta palabra Y al salir de aquí Van a haber muchos Que van a decir Pastor Quizá no ustedes Pero otras personas Ayúdenme con esto Ayúdenme con lo de acá Ayúdenme con esto Y yo tengo que hacerlo ¿Sabes por qué? Porque si no soy hipócrita Porque Dios ya me está Anticipando con este mensaje Que si yo quiero ser bendecido Yo tengo que ser generoso Pero si yo no quiero ser bendecido Me voy a negar A ser generoso Mire lo que nos dice también Eclesiastes capítulo 11 ¿Sigo o paro? Ay yo no puedo Predicar estos Estos mensajes Porque son muy duros Para la iglesia Eclesiastes 11 Ahí delante Proverbios No voy que por otro lado Delante de Proverbios Está Eclesiastes Ya, ya está Muy bien Y dice el 11 Echa tu pan Sobre las aguas Porque después de muchos días Lo hallarás Reparte a siete Y aún a ocho Porque no sabe el mal Que vendrá Sobre la tierra Se lo repito El dos Reparte a siete Y aún a ocho Porque no sabe el mal Que vendrá sobre la tierra Hermano Dios está hablando De la generosidad Que tiene que ser el cristiano Reparte a siete Si tienes que repartir Y reparte a uno más Porque tú no sabes Lo que mañana te puede venir El faraón Quedó satisfecho Con el sueño De José Y José le dijo Pues van a venir Siete años De abundancia Y siete años De escasez ¿Y qué debo hacer? Guarda Guarda Año de abundancia Para cuando venga La escasez No vamos a sufrir Nosotros Que buena idea Ese guardar Significa Cuando tú Desposita A un méndigo Estás guardando Para cuando te venga La escasez Cuando usted Le da a un méndigo Estás guardando Para cuando te venga La escasez En otras palabras Amén Parece que no le gusta Este mensaje Al pueblo No sé Porque yo lo veo Como que están Medio No sé Como Concentrado Ahí me gustó Ahí me gustó Con la mano Está llegando La palabra Sí Lo que estamos Hablando Que el sueño De José Le ayudó A toda la tierra Porque solamente Por haber dado Ese sueño Muy inteligente La tierra Se salvó No murieron De hambre Aún de Canaán Venían a Egipto A buscar Alimentos Y sólo por el sueño De un pobre Llamado José Él le dijo En el tiempo De la abundancia Debemos guardar Para cuando Venga la escasez No tengamos Que padecer Y mira Todas las ciudades Venían a buscar Solamente comida Porque este hombre Le dio la clave Cual era Para no morirse Todos Se hicieron Hasta esclavo Vendieron Sus propiedades Y después Solamente Decían Queremos ser Esclavos Ustedes A fin de que No nos falte La La comida Porque el pan Es lo más necesario Que necesita Un cristiano Mira Un par de zapatos Te puede durar Hasta 10 años Pero tu estómago No va a soportar Un 10 años Si me hago entender Tu estómago No soporta Ni un día para otro Ni un día para otro Si ya estás Con la barriga Con la cara Que ya Y por qué estás así Es que no has comido ¿Qué necesitas? Comer ¿Qué necesitas? Comer Y para tú Mantener tu estómago Lleno Tienes que aprender A repartir Aún a los que no Están en lista Dale a uno más Si tú tienes que Dale A tu enemigo Si es posible Dáselo Porque mañana Te puedes quedar sin nada Y tu enemigo dice Ay esta cuando estuvo Abundancia Si me dio Ahora que está pasando Dale Dale Si o no Pero si usted ¿Por qué mi enemiga? Por mi lado Así le saca la cara a un lado Si Porque hay una persona Que a nuestros enemigos No lo miramos ni a ver Pero mañana Podemos pasar Necesidades Y vamos a necesitar De ese enemigo Queridos hermanos Yo fui A este punto Llamado ¿Cómo se llama? Ante A San Barondón Tarifa ¿Quién es de Tarifa aquí? Conocemos Tarifa ¿Usted es de Tarifa? ¿Conoce Tarifa? Yo sé que todo el mundo Conoce Tarifa Cuando va a San Barondón Estoy diciendo ¿Quién es de Tarifa? No hay No hay No hay San Barondón Ay, ay San Barondón Está muy bien Yo llegué a Tarifa Y me tocó Predicarle a una señora Y le hice una pregunta Señora ¿Cómo usted se lleva Con su vecina? Ni me la nombre Me dijo Y le digo ¿Pero por qué? Porque no he visto Ninguna No he visto Una vecina Más mezquina Que ella Tengo 25 años Aquí con ella Y nunca me da Un vaso con agua Y yo le dije ¿Y ya usted le dio a ella? No Porque ella tampoco Me lo da a mí ¿Cómo dijo ella? A ver ¿Qué pasó? Se me fue la iglesia ¿Cómo dijo ella? No le voy a dar Porque ella tampoco ¿Me lo da? A ver Hermano Yo creo Que tenemos Que vivir La palabra de Dios Porque si no vivimos La palabra de Dios Entonces hermano Estamos mal Y dice la escritura Si tu enemigo Tuviere hambre Dale Si tuviera sed Haciendo esto Acuas de fuego Amontona Sobre tu cabeza Y dice el 21 No seas vencido Por el mal Vence con el bien Al mal Entonces Usted Porque otro Es mezquino O porque otro No le da Usted también va a decir Yo dale a ella Ay hermano Oiga Hay seis personas Que dicen Pero si ella no me da a mí ¿Cómo yo voy a darle a ella? Enseñele a usted Que usted tiene Un corazón diferente Que usted Marca la diferencia No te deje vencer Por el mal de otro Que porque otro Es mezquino Tú también te vas a decir Mezquino No Enseñale que tú eres Generoso Que tú eres bondadoso Que tú si repartes Tu pan Con el hambriento Con el menesteroso Con el méndigo Mañana puede estar peor Porque la enfermedad No es para los pobres Para ricos y pobres Y si mañana Estás enfermo Se te acaba la riqueza ¿A quién tiene que buscar? Que no le voy a pasar Como mi amigo allá Por cómo se llama Este punto La troncal Él tenía una enemistad Con el vecino de al lado Y yo le digo Mi hermano Si usted Está en casa Su enemigo No está en casa Se está quemando La casa de su enemigo Y ya pronto La candela Llega a su casa Y usted teniendo agua No le va a echar agua A la casa de su vecino Para que no se queme la suya No Prefiero que se queme la mía También Y no le echo agua Ustedes se ríen Así me lo dijo En serio Prefiero que se queme la mía Pero no le echo agua Pero no le echo agua Así ya vemos personas Con un corazón Con una mente Tan Dura Dios mío Que da pena Hermano Aprendamos A no dejarnos Vencer por el mal Hay que vencer al mal Con el Sigo o paro Sigo o paro Este mensaje de aquí Va a salir la gente Miren, miren lo que dice aquí Pongan la atención Pongan la atención Lo que dice aquí Segunda de Corintios Nueve Segunda de Corintios Capítulo nueve Y dice así El versículo seis Pero esto digo Seis nueve Por favor Seis nueve Segunda de Corintios Seis nueve Perdón Nueve seis Nueve seis Nueve seis Perdónenme Ya Y dice así el seis Pero esto Yo digo El que siembra Escasamente También Segará Escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También Segará Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Ama Al dador Alegre Y poderoso Es Dios Para hacer que abunde En vosotros Toda gracia Toda gracia A fin de que teniendo Siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Abunde Para toda Obra Buena Para toda buena obra Y que dice el nueve Como está escrito Repartió Dios A los pobres Su justicia Permanece Para siempre Oiga Repitamos el nueve Como está escrito Repartió Dios A los pobres Su justicia Permanece Repartió Dios A los pobres Esa fue La doctrina De Cristo Repartió Dios A los pobres Y su justicia Permanece Para siempre El que da Al pobre A Dios Va a prestar Y el bien Que ha hecho Se lo vuelve a pagar Dios mío Y nosotros Vemos a un pobre Un méndigo Ay hasta nos asustamos Quizás hasta me va a robar Ay Dios Y somos cristianos Y huimos Del pobre Ya estamos Como los fariseos Hermano Acérquese Donde está El méndigo Acérquese Donde está El menesteroso Y si tienes Dale Un pan Repártelo Ayúdalo Porque el que siembra Escasamente Así también Segará Y el que siembra Generosamente Así también Sechará Que nadie De con tristeza Porque hoy en día Estamos metiendo La mano así Metemos Y buscamos El macho Ay Dios mío Si salió La de dólar Métete otra vez Ay busca Y si damos Un dólar Lo partimos Por la mitad Nos encuentran Una Para mañana No no De verdad Si estamos Los cristianos Yo también Estaba así Dando Un dólar Y un dólar Hasta que el Espíritu Santo Me dijo Que corazón Y tú quieres Más Si tú quieres Más ¿Cómo Cómo puede estar Sembrando un dólar? Aprende a vivir La palabra Cree en la palabra Y dije Desde hoy Voy a sacar Esa mentalidad Te está poniendo Un dólar O de poner Y vuelta No, no, no Oiga Cuando usted Da el corazón Dios conoce Y va a abundar Sobre ti Yo creo Que si usted Gana Yo no quiero Que usted Traiga el diezmo Porque el diezmo Yo lo veo así Como un espíritu De mezquindad El diezmo No es que Dios Quiere Dios quiere Tu corazón Porque si usted Gana Vamos a suponer Gana mil dólares O quinientos O trescientos No Solamente voy a darle Estos cinco Para cuinderme al Señor O de cien Veanle solamente diez Como yo le puse el ejemplo Si yo me voy con Carlos Nos encontramos En la misma necesidad Carlos encontró Die naranjas Y yo me Yo ni una Y Carlos me dice Pastor Tome una Porque eso le pertenece El diez por ciento Solo una Y yo me chupo nueve Y yo digo Que corazón La de Carlos Chupase nueve naranjas Y dame solo una A mi Y así nos dice el Señor Que corazón El tuyo Parece el corazón De Caín Que solamente Da una naranja Estando en la misma Necesidad Entonces Viene la otra vuelta Yo recibo Diez Y el ni una Que hago yo también Toma la tuya Tu me diste una Una te doy No No hagas eso Demuéstrale que Tu si tienes El corazón Generoso Tu tienes El corazón De Cristo Tu tienes La mente De Cristo Dale cinco Para que Él vea Que tú Eres diferente Mi hermano Amén No Seamos Mezquinos Porque Dios Dice Que Él Bendice A la hora alegre Porque así Como es tu corazón Así es tu ofrenda Si tu corazón Es chiquito Tu ofrenda Va a ser así Y tu caminar También va a ser estrechito Hasta la ropa Creo que ya La va a ser estrecha No de verdad No cortale ahí Más No Mucho 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 Aprendamos Hermano A ser Adivoso Porque la vida No es Solamente Hoy día Puede ser Mañana Tu no seas Lo que mañana Te puede venir Se me fueron Y aquí viene El machete Ahora si Terminemos con Lucas 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 Doctor Lucas Me gusta el libro de Lucas Porque tiene Wow Lucas 14 Y vamonos con el versículo 12 ya 12 Y dice así el 12 14 12 Lucas 14 12 Dice así el 12 Dijo también Al que le había Convidado Cuando hagas comida O cena No llames A tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a vecinos Ricos No sea que ellos A su vez Te vuelvan A convidar Y sea recompensado Mas cuando hagas banquete Llama a los pobres Los mancos Los cojos Y los ciegos Y serás bienaventurado Porque ellos No te pueden recompensar Pero te serás recompensado En la En la De lo justo Será recompensado En la resurrección De lo justo Pero nosotros Cuando hacemos una fiesta Solamente a los que me caen bien A ellos A ellos A ellos No Solo a los que me caen bien A ellos invito A mi fiesta Si una hermana de la iglesia No me cae Muy bien No, no A ella no La mastico Pero no la trago ¿Para qué Le vas a invitar a ella? Si ella no tiene Ella nunca La hará Esa mujer Todavía anda chida Anda sin nada A ella no la invite Ella no comparte Con nadie No la invite a ella Que fuera una mujer valiosa Ahí sí le invitan No, de verdad A veces sí Actuamos nosotros Y dice el Señor No invita a los que Te pueden devolver Invita A los que no Te pueden devolver Para que tú Seas recompensado En la resurrección De lo justo Esta palabra Nos va a hacer Esta noche No dormir Yo sé que Alguien va a decir Esta noche Dios mío Yo sí necesitaba Esa palabra Porque a través De esta palabra Mi corazón Va a ser diferente Desde hoy Ya no voy a tener Esa mente mezquina Ya no voy a tener Ese corazón Padre santo Alguien Dios Le está diciendo En esta noche Yo no sé Dios Quién está hablando Pero hoy Dios te dice Quítase corazón De piedra Arranca esa mente Mezquina Y se da divoso Invita a los pobres A los cojos A los ciegos A los que andan así Ahí, ahí A él Tómalo de la mano Y ayúdalo A cruzar la calle Por lo menos Pero nosotros No Queremos invitar A los que nos Caen bien Al que tiene Buen carro No, sí Al que tiene carro Invítala a él Para que nos lleve A dar un paseíto En su carro Y tiene un carro Bonito Así sabe Ay, Dios mío Y al que no tiene carro Que anda en bicicleta Como Nazareno Si anda internado Con bicicleta Ah Pero yo sé Que algún día Dios me va a dar Un carro Pero yo Yo jamás Le diré Señor Yo quiero un carro Jamás Le pediré a Dios Un carro Lo que sí Yo espero Que él Me dé Lo que sea necesario Si me da una bicicleta Yo me conformo Con la bicicleta Y si no me da carro Yo sigo siendo El mismo santo Porque si yo Tengo un carro Del año Yo creo Que después Yo veo a alguien Hasta lo voy a mirar No sé cómo Ya Que me va a ensuciar No de verdad Ya me va No, 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 no Y si veo que sube con niños No, 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 no Con los niños No O si le Oiga yo conocí Para terminar Conocí un amigo Que se sacó un carro Así Del año Y me dio un paseo a mí Y me llevó a la casa Y la esposa sale Mi amor Que lindo carro Y le dice Si mija Hermoso el carro Y no sé cómo Ella viene Y se arrima Y pone la mano Arriba en el carro Y cuando Pega el grito Él Saca la mano Y yo ¿Qué te pasa? No, que me lo vas a rayar Con el anillo Y ella se fue molesta Hacia adentro Y no pasó Ni una semana Y el carro Se hizo así Pero como una lata Cuando usted la hace así Y la esposa le dijo ¿Y ahora? Ya no es mi mano A veces nos hacemos A despecioso hermano Por un carro O por un no sé Usted Siéntase bien El día que el Espíritu Santo Lo llame todos los días A la comunión Ahí usted diga Yo soy una hija Soy un hijo de Dios Porque todos los días Él me llama Amén ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Póngase de pie Padre, gracias a Dios Por esta palabra Padre yo te doy Gracias en esta hora Espíritu Santo de Dios Mira que este pueblo Ha venido Señor Con un solo propósito De darte honra y gloria Bendigo Señor A cada miembro Padre Santo A cada hermano De esta congregación Y a cada siervo Que ha escuchado este mensaje Los bendigo Y declaro Señor Que ese corazón De pierda Señor Te pido que lo arranque Señor Así que como las aislas Arrancan su plumaje Arranca el corazón De pierda Y traen uno de carne Y una mente Sana Para ser dadivoso Para ser generoso Para ser misericordioso Y no ser mezquino Padre amado Quita toda mezquindad De nuestra vida Porque usted bendice Al dador alegre Señor Gracias Espíritu Santo Por tu palabra ¿Quién vive hermano? Y a su nombre Y a su nombre Que el Señor Me lo bendiga Gracias Aplausos